muy bien gente ahora si seguimos en nuestro curso de sprint y bueno más que todo también los invito a la comunidad by pl para que se registren un nuevo curso y bien ahorita pues ya estamos en sprint security estamos en la parte sencilla claro en mi caso pues yo le voy a decir que falta mucho recorrido para terminar todo el curso o sea porque estás más o que todo quita hacer una carrera no es que en este curso porque hay otras cosas que van aparte y no pueden ir en el mismo ok entonces una vez tenemos el yo les recomiendo siempre crearse una carpetita en la que van a guardar sus configuraciones entonces vamos a poner configuration y acá simplemente vamos a crear una clase que se va a llamar web security configuration entonces vamos a poner web security configuration aquí no importa el nombre la verdad ustedes pueden poner como ustedes quieran ahora bien acá vamos a conocer una pequeña anotación que va a servir siempre que queramos hacer una configuración y es configuration con esta con sprint lo que estamos haciendo es configurando algo ok para eso va a servir esta clase esto se los digo porque también cuando hacemos test y cosas así pues como utilizar los clases con de configuración luego tenemos que poner en hable en hable web security en este caso está web mvc security web security etcétera yo mi caso de utilizar este en hable web security y acá pues vamos a encontrar un parámetro como tipo o también podemos utilizar web mvc y acá pues no encontramos ningún parámetro ahora bien cuál es la que diferencian entre estos bueno por ahora nosotros vamos a utilizar bueno también se puede utilizar esta web mvc security pero bueno vamos a ver cuál mejor creo que vamos a dejar la primera pero miren esta es para mvc que es algunas son más viejas esta por ejemplo es para también para mvc y luego bueno esta de hable web mvc es para activar lo que es la parte de sprint security perdón no es para sprint security sino que es para mvc y esta por ejemplo de web security es para web esta de web flux es cuando tenemos páginas web que son totalmente reactivas pero eso se los voy a enseñar más adelante ok se van a dejar en hable web security y también es recomendable que heredemos de una clase que se llama que tiene este nombre este que le voy a poner aquí la verdad lo tengo que copiar porque es súper grande web security configurar adapter esto les va a permitir a ustedes que implementen unos métodos y que los sobre escriban se mira aquí yo voy a dar al insert y aquí le voy a decir override method ustedes pueden ver que hay un montón de estos no por ejemplo está el configure http este el configure web security está este cuando se inicia la parte de seguridad web etc vamos a utilizar este por ahora y también vamos a utilizar creo que hay uno por aquí que es el authentication manager y le vamos a dar ok ahora bien que son estos dos métodos primero más que todo el authentication manager builder es el que se va a encargar pues para construir el acuérdense el objeto que habíamos hablado authentication manager el que maneja las autenticaciones y bueno pues él se va a encargar de que tú le pasas un proveedor de usuarios y él va a decir no pues esta persona está activa esta persona sí puede esta persona no etc ok él va a construir las autenticaciones con un proveedor ahora bien el proveedor tenemos que pasárselo por ejemplo puede ser aquí en memoria también le podemos pasar a un user detalle service que va a ser el default le podemos pasar a otro tipo un bueno un provider en este caso vamos a utilizar aquí un user detalle service si ustedes se fijan voy a darle enter aquí y voy a pasar el mouse para ver qué tipo es si ustedes se fijan dice que tiene que ser user detalle service nosotros habíamos creado ya un service entonces lo vamos a invitar private usuario service creo que si lo hemos colocado así entonces acá simplemente lo vamos a implementar usuario service y ahí está listo entonces ya con esto él se va a encargar de que nuestro usuario se pase ahora bien en sprints y en cualquier otro siempre le van a pedir esto es que el usuario tiene que tener la contraseña encriptada ok entonces cómo vamos a hacer esto voy a crear un bin que se va a llamar va a ser de tipo public va a ser de tipo bcrypt y va a ser bueno de tipo password encoder pero igual entonces voy a retornar y luego decir new bcrypt password encoder y listo y luego acá tengo que pasarle yo a esta persona a este proveedor tengo que decir no pues mira el detalle está en que las contraseñas que vas a manejar van a estar encriptadas entonces le tengo que decir password encoder y le paso el que tenemos por defecto ahora bien también podemos cargar en memoria pero bueno como ya le hemos pasado un proveedor de servicio entonces tendríamos que usar aquí en memory authentication y acá simplemente por ejemplo le podemos ir formando with user por ejemplo with user aquí le ponemos el username por ejemplo aquel usuario que se llame admin y en bajo y en bajo por así decirlo y luego le decimos password y luego aquí le pasamos por ejemplo la password 124 y luego le ponen add un ejemplo no entonces ya de aquí para acá bueno pues entonces pueden ir formando sus autenticaciones en memoria y le va a funcionar de hecho ustedes pueden crear y otros aquí con el user retail service también pueden crear uno de JDBC y en mi caso no utilice JDBC porque me gusta más de esta manera haciéndolo un service este que uno ya lo pueda gestionar ¿por qué manera? porque fíjense que si el usuario service a mí se me ocurre que por ejemplo este usuario no viene de una base de datos sino que viene no sé de algún archivo o etcétera entonces yo lo puedo cargar mientras que el JDBC también tenemos que cumplir una serie de parámetros ¿ok? ahora bien HTTP de que viene? este viene por ejemplo de como nosotros lo podemos hacer para la autenticación por ejemplo una HTTP básica donde le podemos decir que configure etcétera ¿no? entonces bueno aquí yo ya tengo una serie de parámetros que vamos a configurar ¿si? ¿cuáles son? recordemos primero que tenemos una serie de páginas que contienen estáticos por ejemplo esta que dice include, todos los CSS, los iconos, las imágenes, los javascript, los archivos vendor ¿ok? todas estas carpetitas tienen que estar libres no tienen que estar de esa manera entonces ¿cómo lo vamos a hacer? yo le digo autorice request entonces aquí le digo que para darle request le digo add matchers es decir que aquellas que pasen que cumplan ¿si? add matchers es las que hagan match le digo resource entonces le digo aquí miren acá viene una serie de métodos, se los voy a explicar permit add es permitir todos acceso pues es un acceso ¿no? anonymous pues aquí es si bueno hay que entender que permit add y anonymous son diferentes o sea en sí que van a funcionar siempre por ejemplo cuando no tienes ninguna autenticación te va a funcionar el anonymous y el permit add es por ejemplo si es un usuario registrado etcétera the null es para denegar full authenticate tiene que tener una autenticación hecha luego si quieren alguna authority que recordemos que es una authority luego están los roles y luego están las autoridades ¿no? entonces por ejemplo aquí has annual authority es por ejemplo que tenga una autoridad o varias luego están los roles también y luego bueno las authorities esta parte la vamos a profundizar en un curso aparte para que puedan entender cómo van a funcionar los permisos y los roles luego pueden poner alguna IP en concreto ¿ok? y acá pues pueden utilizar otra serie de parametros en mi caso yo les voy a decir que los permite a todos porque a mí me interesa que todos puedan acceder a los recursos ¿cómo es este lenguaje de expresión que yo le puedo decir aquí? entonces le digo and y ahora y cualquier request any request en este caso sería en este caso sería autoriza request punto any request y parece que sí aquí es cualquier otra petición entonces le voy a decir que necesita autenticación de caters de esta manera le estamos diciendo mira estas peticiones de los recursos de este array que te esté pasando todas las que tengan un url de ese tipo van a les tienes que permitir pero en este caso y cualquier otra request que no venga de ahí entonces tienes que pedirle una autenticación porque tenemos que tener un usuario para podernos autenticar o sea un login entonces ahora le decimos for login y ahora le decimos por ejemplo que va a pasar con nuestro for login y acá pues le podemos decir login page que va a ser la página de login que podemos decirle login así sencillo y luego le decimos que cuando ya esté bueno entonces pues aquí le pueden decir que cuando falle que es lo que va a lanzar entonces por ejemplo yo le puedo decir login y luego mandarle un error true así recordemos que estos son parámetros y luego le puedo decir por ejemplo cuando ya esté correcto entonces a donde me va a mandar en mi caso me interesaría que me mande admin si y ahí está y ahora viene algo no muy importante pero que a veces si es bueno utilizarlo y a veces no que lo voy a dejar a su disposición yo en mi caso lo voy a agregar pero ya después lo voy a explicar porque no siempre es el remember remember me ¿por qué? pues porque en este caso a veces se pueden robar las autorizaciones ¿no? entonces bueno aquí ya les he explicado acá ustedes pueden jugar con estos parámetros por ejemplo que cuando hay un error lo mande a otra url incluso podemos poner handlers pero eso lo voy a considerar en otros videos ahora bien hay algo que a mi me interesa hacer y es que como nosotros ya tenemos un usuario por defecto nos va a dejar iniciación ahora ustedes probablemente no les dejen les voy a explicar por qué bien cuando me voy a ir a mbc y me voy a ir a administrator aquí en usuario controller y acá hay algo interesante y es que estos usuarios que se crean cuando se actualizan etc este usuario pues simplemente la contraseña que lleva no es correcta ¿por qué? porque no está encriptada entonces en mi caso le voy a decir auto-wired private decrypt passwordencoder y tenemos que pasarlo por ahí entonces aquí le podemos decir antes de que se haga el registro y todo eso pues yo en mi caso le voy a decir aquí en el usuario save usuario.set contraseña decrypt en este caso es passwordencoder punto encode y luego le digo el mismo usuario que me estás mandando la contraseña por favor encriptamela ok ahora bien tenemos que ingresar a un usuario por defecto y ese lo vamos a ingresar aquí en el application aquí con el implemente comando linerunner recordemos que esta interfaz que vamos a implementar aquí pues es la interfaz que se va a encargar de que podamos arrancar el programa de la línea de comandos ok pero eso lo voy a explicar en otro video ok